Sátiro Ah Dímelo Quique El sátiro Lo prendí con los ojos floja pon pon Mueve ese culo pon pon Pa moverlo de espalda a su posición Sin ropa mechiza ese culón Lo prendí con los ojos floja pon pon Mueve ese culo pon pon Pa moverlo de espalda a su posición Sin ropa mechiza ese culón Aló baby que pasó Aló Sati Te estoy llamando porque quiero que me lo des bien duro Soy de Pepe la nena de STI Cuando le dan ganas quiere que le den Me llama pa' que le caiga en donde esté Yo estoy aquí donde está usted Un peligro Big Booty suicide Par de blones y ya estamos high En Punta de Palma nos fuimos floja white Gracias le doy a su padre y a su mai Te hicieron con amor Te digo que me siento wise pa' que se prenda en calor Una demonia me lo quea su sabor No es sauna se empañaron los cristales de vapor Lo prendí con los ojos floja pon pon Mueve ese culo pon pon Pa moverlo de espalda a su posición Sin ropa mechiza ese culón Lo prendí con los ojos floja pon pon Mueve ese culo pon 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 Pa moverlo de espalda a su posición Sin ropa mechiza ese culón Puppet booty cintura una delicia Gordi buena de figura Quiero comerte en aceite como fritura Esta pa' chuparse los dedos esa rigura Hoy se bebe otro trago pa' la nena Y el DJ zumbando la plena Una mami chula que buena Si quieres señala aquí tengo tu antena Ella se arresgató Ella se arresgató Sigue moviéndolo Sigue moviéndolo El party está full raspe y se descontroló En llamas y no lo disimuló Ella se arresgató Ella se arresgató Sigue moviéndolo Sigue moviéndolo El party está full raspe y se descontroló En llamas y no lo disimuló Lo prendí con los ojos floja pon pon Mueve ese culo pon pon Pa' moverlo de espalda a su posición Sin ropa me hechiza ese culón Lo prendí con los ojos floja pon pon Mueve ese culo pon pon Pa' moverlo de espalda a su posición Sin ropa me hechiza ese culón Desde la base de control A Sátiro Dímelo Quique El Sati Dímelo Quique 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 Dímelo Quique